Fernando Mayanz Canabal para referirse al dictamen que exhorta a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y de manera particular la discriminación de personas que viven con VIH-SIDA en uso de la tribuna, el senador Fernando Mayanz Canabal. Gracias, presidente. Con su permiso, presidente, con avenida la sala, al pueblo de México, compañeras y compañeros senadores. Una de las reformas constitucionales más trascendentes para la convivencia social y los derechos humanos es aquella que introdujo en el año 2001 la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las preferencias sexuales y las condiciones de salud, entre otras. Ni qué decir de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que expidió el Congreso de la Unión y que entró en vigor desde el 11 de junio del 2003 para darse un gran paso en la prevención de la discriminación y en el establecimiento de mecanismos para reclamar de los órganos públicos y de las autoridades federales la adopción de medidas encaminadas a eliminar aquellos obstáculos que limiten o impidan el pleno desarrollo de las personas. Bajo ese principio de la no discriminación se sustenta el objetivo de este dictamen que acertadamente señala que las personas o pacientes enfermos de VIH-Sida no sólo se enfrentan a problemas de salud y de tratamiento sino que hoy en día su mayor reto es el enfrentarse al estigma y a la discriminación relacionados con su estado serológico, lo que provoca mayor desigualdad social. Como legislador y médico he impulsado desde 2007 diversas propuestas encaminadas hacia el propósito de garantizar el disfrute y el ejercicio pleno de sus derechos como la de considerar legalmente al programa de prevención, atención y control de VIH-Sida como materia de salubridad general así como la de elevar a rango de ley dicho programa para ser obligatoria su operación y cumplimiento por parte de las autoridades sanitarias sé que han sido múltiples y valiosas las propuestas de acción emprendidas también por varios compañeros senadores para que se observe y cumpla esta prohibición constitucional de discriminar a las personas con VIH-Sida pero hay que profundizar hay que profundizar en otras más para evitar en la actualidad la vejación injustificada de sus derechos y su dignidad apoyo este exhorto que hace la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación Pública solicito respetuosamente a toda la Asamblea guardemos el silencio necesario para escuchar al orador cuando termine el reventón allá arriba seguimos lo malo que no invitan seguimos adelante espero que hayan parado el reloj continúe señor senador bueno decía gracias compañeras y compañeros senadores por guardar respeto a este recinto legislativo como legislador y médico he impulsado decía desde el año 2007 diversas propuestas encaminadas hacia el propósito de garantizar el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos como la de considerar legalmente el programa de prevención atención y control del VIH SIDA como materia de salubridad general así como la de elevar a rango de ley dicho programa para ser obligatoria superación y cumplimiento por parte de las autoridades sanitarias sé que han sido múltiples y valiosas las propuestas de acción emprendidas también decía por diversos compañeros legisladores para que se observe y cumpla esta prohibición constitucional de discriminar a las personas con VIH SIDA pero hay que profundizar en otras más para evitar en la actualidad la vejación injustificada de sus derechos y su dignidad apoyo este exhorto que se hace a la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para prevenir la discriminación para reforzar las campañas contra la discriminación en el país y de manera particular la discriminación de personas que viven con VIH SIDA con el objeto de garantizarle el pleno ejercicio de sus derechos humanos no obstante en el marco de este acuerdo que acertadamente propone la Comisión de Derechos Humanos de este Senado hago un llamado respetuoso también al Instituto Mexicano del Seguro Social para que también atiende este exhorto reforzando la capacitación de personal que atienda a personas con VIH SIDA ya que existen múltiples quejas de ciudadanos que en esta condición de salud han sido afectados en sus derechos fundamentales principalmente por la violación a la protección y confidencialidad de sus datos personales y sobre todo al acceso a suministro de medicamentos y servicios médicos de salud oportunos y de calidad ya lo ha dado a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por conducto de su programa especial de VIH al señalar que recientemente que han detectado que las violaciones más frecuentes a los derechos humanos de las personas con VIH SIDA desde el 2010 son omitir suministrar medicamentos con 35.7% de las quejas de 144 omitir proporcionar atención médica en un 26.8% de las quejas en tercer lugar negligencia médica con 6.9% de las quejas desde el año 1992 a la fecha la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado más de 1.600 hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos de las personas que tienen y viven con VIH SIDA compañeras y compañeros senadores porque no hay razón ni motivo que justifique la violación de sus derechos la estigmatización y discriminación de quienes padecen esta enfermedad mi apoyo y mi voto a favor de este exhorto todos estamos obligados a escuchar el llamado de la CNDH para atender la pandemia de VIH SIDA con enfoque de derecho humano y erradicar la discriminación a este sector poblacional por su atención muchas gracias es cuanto señor presidente gracias senador Fernando Mayanz Canabal